Estamos súper entusiasmados y con muchísima expectativa para festejar el Bicentenario aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Esperamos que todos los porteños y muchísima gente que nos visita en esta maravillosa ciudad vengan a festejar todos juntos una fecha tan especial para nuestra patria. Realmente hemos congregado y yo les agradezco mucho que nos acompañen, artistas de primer nivel. Y lo más importante es que nos acompañe la gente. Estamos poniendo gradas, va a ser muy abierto, estamos tratando incluso de que haya gente que pueda, si ojalá y Dios quiera, vienen muchos a acompañarnos, puedan verlo también desde la 9 de julio. El escenario como ven es muy amplio, con lo cual van a tener una buena vista desde muchos lugares, así que esperamos una altísima convocatoria. Esto es gratuito, es para que la gente disfrute, pero también para que recuerde estos primeros 200 años de vida de nuestro país. Les prometemos un show que creo que tiene muchas cosas muy sentidas, creo que hemos todos recordado nuestra infancia y tratando de evocar las cosas que fueron importantes para nosotros sobre la patria, sobre ser de este país. Y creo que el show reúne todos los elementos que lo van a hacer atractivo y lo van a hacer muy movido y lleno de cosas.